El unicornio, un legendario caballo con un cuerno en la cabeza, es el animal que se encuentra en múltiples leyendas en muchos lugares del mundo. Siempre fue un misterio su existencia en el pasado, pero ahora arqueólogos norcoreanos dicen haber descubierto lo que posiblemente fuera la guarida de un unicornio. Según asegura los arqueólogos haber encontrado una guarida de unicornio a unos 200 metros de un antiguo templo coreano Yongmyon, que está situado en la capital de Corea del Norte, Pyongyang. En la inscripción se puede leer, guarida del unicornio, los investigadores norcoreanos afirman que el unicornio pudo haber pertenecido a un antiguo rey coreano. Los restos óseos por el momento no han sido hallados, pero los arqueólogos del Instituto de Historia de Corea del Norte afirman haber descubierto una inscripción en un piedra tallada que se remonta al antiguo reino gogurío que comprendía una vasta extensión en la antigüedad, desde la península de Corea hasta el oriente lejano ruso y el noroeste de China entre el periodo del año 918 al 1392. Según afirman el unicornio, debió de pertenecer al rey Tongmyon, el fundador del antiguo reino de gogurío. Las leyendas coreanas confirman que el rey Tongmyon tuvo un unicornio durante su reinado. La prensa internacional cuestiona el hallazgo arqueológico y su relación con tal antiguo rey coreano. Es conocido por todas las difusiones de la televisión norcoreana de mitos sobre sus dirigentes. No hace mucho, durante el luto del líder fallecido Kem, Honil, la prensa del país y la televisión aseguraron que los pájaros lloraron por su muerte. Lo dejaremos como una noticia curiosa difundida por Corea del Norte hasta confirmarse el hallazgo, aunque los legendarios caballos con un cuerno en la cabeza aparecen en muchas leyendas en Asia. También es un animal que aparece en otras muchas leyendas de antiguos reinos europeos, pero nunca se pudo confirmar su existencia, por lo que es uno de los enigmas y misterios de la antigüedad, la búsqueda del unicornio continuará. ¿Existió el unicornio? ¿Usted qué cree? Su opinión me resulta interesante, puede comentar abajo si lo desea.